Como un importante hito fue recibido en la Cámara Aduanera de Chile, la puesta en marcha de los Tribunales Tributarios Aduaneros en la región de Valparaíso, causa por la que este gremio trabajó durante años. Así lo señala el agente Jorge McQuinty, con 18 años de trabajo gremial y cuatro como vicepresidente de la entidad. La independencia que tiene que tener un tribunal en relación a servicios públicos que antes eran jueg y parte para afectar la recaudación fiscal, hacía absolutamente necesario que un país que pertenece a la OECD echar en una etapa en la cual pudiera todo su sistema de recaudación en relación a la justicia tener tribunales independientes. Eso lleva a que todos los actores privados del país estemos más tranquilos y nos sintamos más seguros con una justicia independiente. Otra noticia positiva en la participación de la Cámara en el recién conformado Comité Consultivo del Sistema Integrado de Comercio Exterior, que quiere hacer realidad por fin el viejo sueño de la ventanilla única. El espíritu es de ventanilla única, que en un solo portal todos los servicios públicos congreguen ahí las necesidades que tienen y que podamos en él satisfacer los requerimientos que tienen cada uno de los servicios. Eso es lo básico. Y la novedad es que es un sistema que quiere ir creciendo. O sea, este sistema hoy día, la tecnología permite de que cada vez vamos a ir agregando más cosas de la logística a este portal. Todo lo que se pueda evitar tener en papel, vamos a lograr en algún minuto hacerlo. En cuanto a la marcha del país, McGinty destaca que en medio de una crisis mundial, Chile ha tenido un nivel de crecimiento entre los primeros del mundo, bajo desempleo, aunque le preocupa que el comercio exterior haya estado tirado principalmente por la demanda interna. El gran motor fue el sector comercio, con un crecimiento cercano al 8%, lo cual implica lógicamente algunos riesgos. El aumento de la demanda interna nos puede llevar a un aumento en el nivel de precio, con lo cual hay que tener cuidado. Y también es probable que el Banco Central no suba las tasas de interés, precisamente para que la demanda interna no comente tanto. En cuanto a las exportaciones, el líder de los abaneros repara en la deteriorada situación del tipo de cambio. Este dólar va a arruinar el sector exportador. Gracias a Dios, el sector exportador seguió creciendo, generando e invirtiendo grandes recursos en tecnología. Eso ha podido hacer sostenible el sector exportador. Fue una muy buena medida lo que picó el Banco Central en un tiempo de ataque fue hacer compras permanentes de dólar, lo cual ayudó a mejorar el tipo de cambio. Pero vemos que hoy día la autoridad no tiene muchas ganas de aplicar una medida similar. Yo creo que sería bueno que así fuera. En otro ámbito, consultada su opinión sobre la aparición de varios especímenes de la mosca de la fruta en Valparaíso que impactaron los embarques, el dirigente se pregunta. ¿Qué cosas nos hicieron para que apareciera la mosca de la fruta? Y lo cual Chile es un país que es libre de este problema y cualquier cosa que aparezca no afecta lógicamente la imagen, podría afectarnos la imagen internacional. Pero por otra parte, vimos que el SAC y todo lo relacionado a este problema se movió a una velocidad estupenda en el cual pudo inmediatamente detectar el problema y no afectar la imagen ni las exportaciones de Chile al exterior. Algo que a juicio de McGinty ha dañado mucho más la imagen externa de Chile son los paros que en el último año afectaron a varios puertos del país. Todas partes del mundo hay paro y huelga, no solamente de Chile. A nosotros, increíblemente, somos un país que ha canalizado cada vez más mejor todo este tipo de movimientos sindicales y no nos vemos tan afectados como otras partes del mundo con paro y huelga, incluido Estados Unidos. Pero, lógicamente, no habla bien de un país que no pueden llegar los barcos y desembarcar sus contenedores y no habla bien de un país que tiene problemas en sacar sus productos para afuera. Es sumamente importante que el gobierno trate de resolver este problema porque afecta a la imagen de Chile. Un punto negro que, sin embargo, no opaca la positiva visión de futuro que tiene este líder de los agentes de aduana. Y darle un mensaje de que si Chile sigue creciendo en el comercio exterior a los niveles que lo está haciendo, estábamos cada día más cerca de llegar a ser un país desarrollado y los cual mantener, como se está viendo, cada día mejores niveles de ingreso para la población en general, que eso es lo que nos interesa a todos, que al final la gente viva mejor.